De los besos que te di, mi amor Puro fraqueteo Y vuestro que hacía Adiós amor, me voy de ti Vamos pues mi niña, desde aquí estamos ya listos para el campeonato, vamos pues Vamos, vamos los niños Y esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos, vamos los niños! Cuenten a sus nietos, cuenten a su familia, que usted pasó a la historia en el team más grande de Colombia Porque fue la primera, que fue una copa libertadores y fue la primera que le dio un título a millonarios No sé qué más decirles, pero pase a la historia Porque usted tiene con qué, pero en familia, unión Pero usted es maya, usted es bueno, pero nosotros somos masas Y no ven ni la cara, yo soy azul, usted es roja, yo soy azul, usted es roja Yo soy azul y soy ganador Vayan a traer también con esa cara de puño Porque yo hoy me como el mundo, hoy me lo como ¡Gracias! 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 ¡Por esta comillata! ¡Un, dos, tres! ¡Millón, millón, millón! i i i i i i el i i Gracias por llevar esa camisa en la puesta, por cuadrarse al frente, por esta hinchada que siempre, siempre las va a acompañar. De verdad, toda la hinchada, todos ustedes que se pararon en casa hasta ahora, muchísimas gracias. Este equipo va a ser todo y por este escudo tan grande. Muchas gracias. Gracias.